¿Quién es el representante? ¿Lo voy a notificar? ¿Tampoco nosotros? Vamos a suspender la audiencia, la diligencia, perdón. Nos vamos a retirar en virtud de que no queremos confrontamiento ni que haya derramamiento de sangre. Que no existan personas golpeadas, motivo por el cual nos vamos a retirar. Pero también les queremos decir que ustedes están cometiendo delitos porque hay personas armadas con ustedes. Hay personas que portan armas de fuego de manera ilegal. Hay muchedumbre y eso ustedes también deben de analizarlo para no infringir las normas de derechos. De la presente diligencia y de la presente resolución quedan todos ustedes debidamente notificados. Esta diligencia se va a reprogramar para una fecha más adelante. Tengan todos ustedes muy buen día. Asesor jurídico, unas palabras. ¿De qué comisaría es como asesor jurídico? Comisaría 61 de la Policía Nacional Civil de Izabal. Ok. Muchas gracias. En este momento se suspende esta diligencia que viene con una orden judicial. ¿Fue la orden, digamos, en este momento ustedes que reciben de alto mando o ustedes han valorado lo que ha pasado o lo que se está en este momento observando? La orden de desalojo ha sido omitida por el juez de primera instancia penal del municipio de Puerto Barrio del departamento de Izabal. Luego de los acontecimientos que se han vertido en las últimas horas aquí, yo he tomado la decisión, luego del análisis que ha hecho la comisaria de la Policía Nacional Civil, de no llevar a cabo el desalojo, porque en virtud de que las personas que se tienen que desalojar, pues obviamente portan machetes. Y hemos visto que hay personas apostadas con armas de fuego y eso implicaría que resulten personas lesionadas y va a atentar contra la integridad y la vida, tanto de ellos como de nosotros. Por eso se va a suspender la presente diligencia. ¿Quiénes los acompañan en esta diligencia que ustedes están haciendo en esta comunidad? ¿A quiénes se refiere usted? Por ejemplo, instituciones del Estado, el Ministerio Público. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, CESAN, entre otras. ¿Para cuándo se pospone esta...? A eso tenemos que ver nosotros la agenda y lo que nos emita, la resolución que emita el juez de primera instancia. Un mensaje en este momento para los pobladores o para la ciudadanía de Guatemala. Que todo se pueda resolver conforme al diálogo. No hay necesidad de estar amenazándonos con machetes, ¿verdad? Porque eso atenta contra la integridad de las personas y atenta contra el Estado de Derecho. ¿Cuál es su nombre? Elvin Leonardo Díaz Valdés. Ok, muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces hemos escuchado a las autoridades estatales que suspenden la orden de desalojo que hace unos minutos también pues habían ellos decretado acá basado a la orden judicial del juez de primera instancia penal de la ciudad de Puerto Barrios y Zabal, Edgar Aníbal Arteaga López. Como parte del protocolo también de seguridad que tienen las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil se van, se retiran y no hay ningún conflicto, no hay ningún problema, nadie salió lesionado, nadie salió herido. Esto pues también trae para, no solamente para los comunitarios de la aldea palestina, Chinebal, área sur del municipio de Lestor y Zabal, sino que también para toda la población. La acción que hacen los elementos o acá las autoridades estatales pues es una acción, usted lo podrá juzgar si es prudente o es conveniente.